bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal les mando un gran saludo como andan gente ya estamos en partida arrancadísima ya estamos en la primera etapa me colgué y no aprendí no puse a grabar así que nada ya estamos acá con link esto lo ponemos por acá vamos a jugar con en principio con maestro de armas en principio estaremos jugando con esto estamos con la tercera habilidad de link con pinzón saben que pinzón lo que hace es transformar todos los héroes que son sacrificados en daño y salud para el pinzón así que es como es parecido a encanto no es muy parecido a encanto lo único que acá los héroes una vez que son sacrificados pueden volver al tablero cuando eliminen al pinzón si el pinzón es eliminado los héroes que estén dentro y están sacrificados en este momento no entran de batalla y tranquilamente pueden seguir luchando y además de eso aparecen con maná casi al máximo creo que llegan con un 90 por ciento de maná en realidad tendrían que aparecer con el 100 por ciento de maná en el patch anterior aparecían con un 100 por ciento de maná pero en este no sé por qué hay algunos héroes que que no aparecen con un 90 por ciento algunos con un 95 es como que sí o sí necesitan dar un básico fíjense que el maná que aparecen es el 90 por ciento más o menos no dos básicos tienen que dar pero bueno es un maná que se puede aprovechar tranquilamente entonces primera victoria tenemos maestro de armas tengo dos pensamientos en mente uno es jugar con maestro de armas no el otro es jugar maestro de armas con trinidad y la otra es jugar solamente con elfos va a depender del cristal mágico por las dudas yo me voy a comprar a mí ya porque la trinidad sigue estando bastante fuerte después del nerf no no pasó nada la gente lo sigue utilizando como método habitual en sus partidas realmente pareciera que no que no hubo ningún cambio la gente lo sigue utilizando como siempre y porque la verdad el nerf que le hicieron el supuesto nerf ese no es muy es muy poco parece una broma realmente la reducción de hp que le hicieron a groc y a veredic a nivel 1 se puede notar pero ya al nivel a nivel 2 ya está ya te olvidas de ese problema de ese nerf el cristal mágico de tirador bueno entonces nada jugaré con milla y si mi gente jugaremos con mucho y entonces tenemos la generación al 4 y después acá quedan 15 millas ya 15 es que fíjense pero la gente está insana 15 millas pero es que tan rápido 15 millas todo se lo llevaron increíble necesitamos 9 así que tanto no me preocupa pero fíjense que pinzón también hereda la regeneración de maestro de armas eso también es algo bastante clave porque por cada básico 500 de hp puede ser más o menos un promedio de 500 bastante de regeneración bastante estoy pensando y dudando pero que no creo porque si si hay muchas millas se viene la trinidad y con regeneración no creo que lo que lo elimine voy a necesitar algo más voy a necesitar algo más sí o sí bueno veremos también si aparece veredic y demás entonces esto compramos aparece ahí el veredic esto podemos hacer un cambio por acá refrescamos otra más quedan 13 bueno entonces ya tenemos ahí maestro de armas al 4 con esto nos estaremos defendiendo por el momento fíjense de que le hacen bastante daño al pinzón así que sí o sí vamos a necesitar es que sí sí o sí vamos a necesitar levelear a los demás o sea conseguir espíritus de naturaleza bueno ok ahí nos elimina bueno perfecto tenemos 80 de vida todavía de vida todavía ahí nos sale ahí una rima esto lo dejamos por acá refrescamos nos dan una milla por ahí quedan 10 millas 10 millas ¿qué hacemos? nada no podemos hacer nada esto lo vendemos esto lo vendemos porque después igualmente no lo podemos usar o sea después vamos a colocar a Belerick o a Eudora en su defecto y ya no lo vamos a utilizar milla con poder astral se siente ya el miedo ¿no? ojo que con el chiste le sacamos mitad de vida o sea si ya tuviésemos nuestro Belerick podría pasar algo interesante ¿no? tendríamos esa defensa y podríamos hacer un poco de daño ok 15 moneditas ahí bolsa brillante no ataque dorado tampoco esto tampoco entonces nos dan tesoro de océano y acá nos llevamos esto y esto ok entonces uno por acá y el otro por acá y si o sea si me das esas dos cosas que voy a elegir quedan 10 millas 10 millas este vale 3 3 serían 4 bueno vamos a tener que vender esto vamos a tener esto así subimos los intereses porque estamos en problemas ahí estamos y ahora tenemos que buscar a milla quedan 9 millas entonces rescamos nada 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 milla y bueno pero momento bien me voy a tener que gastar los intereses también porque esta es una una carrera por quien consigue antes es una hiper mega carrera quedan 7 esta es una carrera por quien consigue levelear a milla antes al nivel 3 el pinzón nuestro tiene 2107 de daño upa que buena última y no el problema del pinzón es que es muy lento muy lento eso por ahí está bien pero claro ahí me mató lo que estamos a mí ya urgente porque necesito actualizar y ya tener activado lo que es acá está necesito esto activar ya esto lo ponemos acá esto sí y esto sí sacamos nada 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 cuantas millas quedan quedan 6 millas oh no es que ya no llegamos gente nos vamos a tener que quedar con estas millas no más y en el futuro quizá van apareciendo pero ya estamos en una etapa donde tenemos que sí o sí tener ya nivel 6 somos los únicos que nos quedamos clavados en el nivel 5 y eso se va a notar a la larga o a la corta decir que nos tocó alguien que está peor que nosotros entonces podemos hacer algo pero si no esto hubiese sido derrota fíjense fíjense casi casi perdemos casi empatamos no es que ya estamos desastrosos quedan 5 quedan 5 ya fue ya humilla veremos más adelante si aparece pero los demás no la tienen a milla o si al máximo milla milla nivel 2 el otro la tiene nivel 1 el otro la tiene nivel 1 hay varios que la tienen nivel 1 la compraron o no más no sé pero deben tener dos cada uno a ver si mi a ver si mi ver Eric vamos ver Eric vamos que no podes papá vamos que no podes no me están estudiando con unas ganas vamos vamos milla regeneración milla ok vamos quedan 6 segundos esto va a ser empate no no me la cuentes con tu selena con tu selena ese daño pero que roto que están que exagerado que daño exagerado que se mandaron ahí que daño exagerado acá me llevo esto no sé o sea estamos tan críticos que a ver si la partida estuviese mejor me llevaría al al alucard pero estamos tan mal en la partida estamos sufriendo tanto que no tiene sentido lo dejamos así quedan 6 millas y esto ahora solamente podemos aumentar los intereses y nada veremos como se desarrolla la partida yo ya estoy perdiendo las esperanzas tenemos 40 no tenemos 40 justo somos los los casi peores hay uno que tiene 9 no sé como llegó a tener 9 pero eso es problemático no por suerte este este moscop no era el que tenía equipado el de stuneo si no eso ya hubiese sido super mega derrota che me bajó toda la defensa el moscop que moscop cochino ese estaba en racha de victorias vamos dale por favor no puede ser vamos pero acérquense no te la creo no te la creo que me ganes a guan guan cochina ahí que bárbaro que bárbaro es que estamos muy mal estamos muy mal en la partida no puedo gastar nada encima es que estoy obligado a esperar o sea a ver que está último tiene arquero al menos tiene al máximo los luchadores lo tiene todo a nivel 1 pero lo tiene al máximo y no sé ni siquiera quiero ver mi enfrentamiento porque estoy tan mal en la partida tengo tan tan poca confianza en la formación nuestra que que no se me da la verdad no quiero ver no quiero ver como nos va eh además no tenemos purificar es un gran problema porque más adelante nos vamos a enfrentar nuevamente contra el luchador y y no quiero no quiero saber lo que va a pasar con ese enfrentamiento la guan guan la guan guan que tiene el luchador quedó a 2 de vida ok no se muere ese no tiene intenciones de caer que tenemos acá bendición de guerrero ok gracias gente gracias por juntar las manos y mandarme esa esa runa y nos quedamos buscando groc o aumentamos de nivel porque si aumentamos de nivel podríamos activar tirador y nada no sé capaz con tirador podríamos hacer algún cambio no lo creo o sea no lo dudo dudo mucho que logremos un gran cambio pero quien sabe no veamos que uy que lento que es el pinzón por favor que lento que golpea que golpea muy lento vamos pinzón debería haber algo para aumentarle la velocidad al pinzón porque no no puede ser golpe tan lento bueno nos quedamos un tiempito más en este en este nivel espada demoniaca espada demoniaca podría ser y también fila desesperante así también esto aquí esto aquí estamos una ok ok veamos veamos tenemos espada demoniaca precisamente para todo lo que es tanque tenemos también anti-stun así que veamos veamos que tal si la regeneración o su defensa que es lo que vale más por el momento mi regeneración está valiendo un poquito más ojo pero nunca se sabe porque estas partidas son tan random a veces vamos perfecto 300 nos quedamos no 800 uff a 800 lo dejamos así no hay no hay tiempo gente o sea estamos al borde constantemente de perder así que nos quedaremos y si quedaremos a este nivel acá tenemos un 25% de aparición de grox es bastante bajo muy reducido pero siendo casi los que están cerca de la derrota no puedo no puedo esperar tanto tenemos que tirar con esto para adelante y en el camino intentaremos levelearlos pero nada ya está o sea esperamos mucho ya esperamos mucho vamos pinzón eso pinzón vamos pinzón lo bajaron lo bajaron el pinzón y eso por ahí perfecto 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 dentro de lo malo estamos bien estamos recuperándonos de a poco de a poco vamos vamos tomando un respiro así y acá nada al menos nos podrían dar un beledick no nos falta un beledick y ahora hay 10 millas fíjense tenemos un 19% que aparezca una milla sería un milagro ya con 19% es muy bajo para que aparezca milla tenemos entonces activado arquero somos inmunes ahora en el ataque al stun del luchador vamos que se puede vamos milla eso milla vamos por ahí che espera están haciendo un re daño al no mira lo que el no es que destrozó completamente no te la creo arqueros al máximo arqueros al máximo encima con luchador nuestro peor enemigo nuestro peor enemigo pero encima es rarísimo porque ya tiene a Brody o sea realmente le salió todo redondo o sea todo bien le salió porque justo utilizó la habilidad de Bale le tocó lo que necesitaba y ya ahora nosotros estamos condenados me voy a llevar espacio extra en un intento de de nada de tener más cosas pero ya estamos ya estamos por perder nos falta el veredict al nivel 2 gracias que lo vendemos así esto acá honor de haber morido en esta heredita cita la regeneración es el precio que paguen ok tenemos regeneración al máximo ok tenemos regeneración al máximo a ver si la regeneración nos salva y podemos hacer algo este también tiene tirador que buena última buenísima buenísima última ahí para regenerarse ok bueno 1 vs 1 ahí contra la otra milla perfecto lo que quiero saber ahora es que va a perder entonces hay 9 millas cuando una persona es eliminada las millas o sea los héroes compró vuelven a la venta fijémonos no quedan ya comprados no lo sospechaba pero bueno lo comprobamos nada no ahí está era eso lo que quería entonces esto lo vendemos y esto lo compramos y ahí estamos ok vamos mi milla uy como le pegan a la milla pobre milla ahí en el rincón regeneración de milla por favor la regeneración de milla por favor vamos uff pinzón ok llegamos a los tercios de final o sea no sé cómo a ver estamos en completa derrota milla al máximo estábamos estábamos en completa derrota y ahora llegamos a los tercios de final o sea fíjense lo versátil que es la regeneración con la trinidad este no este sigue estando con lo mismo one one que tiene al máximo tiene al máximo que cochinada que cochinada tiene arqueros al máximo ustedes saben el daño que me hace eso los arqueros al máximo me van a destrozar pero completamente acá de poder ok tiene 2766 voy a hacer unos cambios como por ejemplo este aquí esto por acá y esto así esto lo cambiamos cristal de luchador ok deberíamos aguantar una más en el caso de que aguantemos esta podríamos meterle luchador a a mi y milla y estaríamos mucho más op pero necesitaría comprar ese lugar extra que me falta vamos vamos milla ganale a tu peor enemigo ganale a tu peor enemigo vamos milla vamos que se puede vamos que se puede uy que no pero porque no el el veredict se quedó ahí parado mirando a la nada en un en un segundo se quedó ahí mirando no sé que estaba pensando diciendo que hago ulteo no ulteo me dejo ganar ok entonces necesitamos un luchador acá colocamos al luchador vamos a aumentar el nivel ponemos luchador acá y esto lo pondríamos así exacto así bueno ahora tiene luchador en un intento de que los enemigos no nos molesten tanto entonces con luchador ahora la milla puede ser una torreta bastante molesta tiene regeneración y encima te va estuneando los héroes por lo tanto no puede recibir tanto daño y 25 25 de daño como máximo verdad vamos que se gana empate no empate no empate no empate no empate no empate empate no por favor que estamos en la final ay madre mía es que si llegamos a un empate ustedes saben que perdemos no un empate es perder un empate es perder y no hay nada que pueda hacer a menos que haga este cambio acá a ver si esto hace algún cambio no porque si es empate si es empate fuimos gente o sea empate nos condena el empate nos condena vamos ahora el pinzón fue destruido mucho más temprano si es empate si es empate perdemos los dos o sea yo no caigo solo caemos los dos caemos los dos vamos a caer los dos quedan 10 segundos 9 que tiene demasiada vida ese no no empate gente empate nos vamos los dos juntos nos vamos los dos nos vamos los dos nos vamos los dos no en el momento justo en el momento justo no me la creo no me la creo es que no íbamos a ir los dos nos estamos por ir los dos no ustedes saben gente que estamos estamos por perder estamos por nos quedó 11 de vida 11 de vida con eso remontamos o sea esto es simplemente regeneración porque ustedes saben de que yo estaba con veredic a nivel 1 la milla jugué bastante tiempo al nivel 2 y después el grog también lo tenía nivel 2 de hecho no aumentó de nivel la trinidad no logré llevarlo al máximo pero bueno empezaron a salir herramientas para defendernos y pudimos remontar una partida que ya estaba perdida de hace rato yo ya estaba bastante resignado porque no 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 teníamos no teníamos las millas la regeneración no bastaba porque nos estaban ganando muy fácil después nos tocó justo una persona con tiradores al máximo y ya ahí ya me estaba asustando porque nos quita toda la defensa posible y nada no me creo y de hecho la final casi empatamos o sea ahí si se fijan lo ejecutó lo que es la habilidad de filo desesperante porque en caso contrario si no hubiésemos tenido filo desesperante equipado no hubiese muerto porque se hubiese hubiese ulteado creo que estaba a punto de ultear y justo lo ejecutó filo desesperante y se terminó la vida del mono pero no sé así que ahí tienen gente la regeneración le reducieron un 15% pero nada sigue estando fuerte si quieren jugar maestro de armas jueguenlo tranquilo que tiene mucho potencial igualmente ya lo he jugado antes pero con pinzón hace mucho que no juego y me sorprende que con pinzón sigue funcionando como el parche anterior así que nada gente me voy despidiendo espero que les haya gustado no se olviden de dejarle un like de suscribirse y nos estaremos viendo en un próximo video y también les quiero mencionar no quiero adelantar nada pero es posible que traigamos otro juego también parecido al ajedrez mágico al canal así tenemos un poco más de variedad voy a intentar traerlo veamos el recibimiento y depende de ahí de ustedes si lo continuaremos así que sin nada más que decir nos vemos gente